Música Playas de Rosarito, Baja California, esta tarde tres personas resultaron lesionadas en un tiroteo ocurrido al interior de un restaurante ubicado en una plaza comercial ubicada sobre la carretera libre Tijuana-Ensenada. Foto, blanco y negro fue alrededor de las 2 y 30 horas cuando sujetos armados ingresaron al negocio de alitas y dispararon en contra de los comensales, hiriendo a tres de ellos. Tras el ataque se dieron a la fuga y no han sido localizados pese a que se implementó un operativo policíaco en la zona. Los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales del municipio, esta nota incluye información de UNI Radio Informa en esta nota. Playas de Rosarito, Balacera, Plaza Comercial, Lesionado, Restaurante. Música Música Música